Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Pues si no lo vieron, ahí te traigo ese video donde Paulita Suárez pues le pregunta a Kimberly qué pasó, por qué no la invitaron, pero fíjense, pues ahora sí que dijo con permiso ahorita vengo y ya no dio más explicaciones. Vamos a ver este video y espérame hasta el final. Ay, no, y tengo bien hartas ganas de bufar, hermanas, de bufari, que me bufen y si no aguanto darle su media hora de karate a las perras. ¿Qué, por qué no me llevaron con la divasa? Ya, ya, le dimos explicaciones. Si quieren ver la explicación que se va a ir en el canal de la divasa. Pues que nunca dijeron nada. Se viene un viejo y mi mamá está en la puerta, no voy a decir que la viole. Ya ven, Kimberly se escude de todo. Ojalá te caigas, pinche cricas. Ay, ojalá y te caigas, perra. Ojalá y te caigas, perra. De chiches y se te truenen las dos. Pinche, pinche cricas. Saca el foco, perra. Dile a la Wendy que también saque el cuello. A la Wendy que saque el cuello. Pinche par de feas asquerosas. Ay, no. Y tengo bien hartas ganas de bufar, hermanas. De bufar y que me bufen y si no aguanto darle su media hora de karate a las perras. Pues, ¿qué te pareció este video? La verdad es que hubieron muchas opiniones. Que si no le invitó, que si sí le invitó, que si hicieron las desentendidas. Pero al final de cuentas, tú sabes que a veces todo esto es show para generar vistas. Otras no tanto. Pero la verdad, lo que yo sí sé es que Paulita Suárez pronto estará allá con la divasa. Déjame tu like, tu comentario para ver qué piensas de este video. Si fue cierto o no fue cierto. Hubo pelea, hubo molestia de parte de Paola. Y bueno, pues vamos a ver si se aclara la situación. Suscríbete si no te has suscrito. ¿Qué esperas? Este canal es vos de ustedes. Yo los veo aquí abajo en los comentarios. Bye, bye.